La importancia de la comunicación es porque así nosotros mantenemos informados de los proyectos que cada político tiene. La verdad me parece incompleta, me parece algo incompleto, hace falta como más comunicación con la gente, solamente lo que sale en los medios es con lo que uno se conforma, me parece que hace falta más. Siento que no, no se hace de buena manera, porque no se entrega toda la información, no conocemos realmente la personalidad de cada uno de los candidatos, ¿cierto? Porque no nos dan información, simplemente los conocemos unos meses antes de que empiecen las campañas, pero no los conocemos a fondo. Porque debe haber una información completa para que puedan tener los electores una selección de por quién votar. Con la cantidad de temores que se siembran y miedos, se tergiversa mucho la realidad del objetivo por el cual o la intención que tienen de colaboración o de buena fe de los candidatos. Considero que es importantísimo porque nosotros los ciudadanos debemos estar completamente enterados de todo lo que está sucediendo alrededor de las campañas políticas, de lo que cada uno de ellos que pretenden subir a la presidencia en este caso nos están ofreciendo, debemos analizar cada punto.